En esta actividad tan preciosa en la que van a participar Miguel Alcantuz y María Dolores Cayuela, una actividad musical que se encuentra integrada dentro del programa que ha organizado la Concejalía de Servicios Sociales, la Unidad de Discapacidad, para conmemorar precisamente el Día de la Discapacidad, que es el día 3. Pero, no obstante, se ha preparado un programa amplio de actividades de todo tipo, deportivas, culturales, musical. Esta mañana ya se han hecho actividad deportiva, la ruta paleontológica, la ruta cultural y ahora este maravilloso concierto. Miguel Alcantuz, bueno, ¿qué os voy a contar? Todos los que estáis aquí lo conocéis y por eso yo creo que estáis aquí, porque lo conocéis. Es una persona excepcional, un músico excepcional. Tiene un amplio currículum, una amplia carrera musical, puesto que también ha grabado CDs, está en grupos de música. Es un amante de la música tradicional, de la música popular, una eminencia musical, porque hablar de Miguel no es hablar de discapacidad ni muchísimo menos, es hablar de superdotado, que ya quisiera yo, una mínima parte de lo que Miguel domina de la música, poderlo yo dominar. Y María Dolores, pues, ¿qué vamos a decir de ella? También es una voz excepcional, también cartagenera, como digo, es alumna del Conservatorio de Música de Cartagena, y en dos modalidades, el canto lírico y el canto flamenco. Ha sido premiada con el premio del concurso entre cuerdas y metales en la especialidad de canto flamenco y finalista en la de canto lírico. Música Paso las noches pidiendo que vuelvas a ir, porque sin ti haría el sol y lo más. Música Y en las horas de dicha infinita, que añoro en mi canto y no amo devolver. Música Hoy que en mi vida tan solo quedan los recuerdos, siento en mis labios tus besos dulce y vapor. Música Música